En este vídeo vamos a confeccionar una blusa para una niña de 6 años. Es una blusa bastante sencilla, así que la voy a hacer directamente en la tela. Entonces voy a doblar un trozo de tela y voy a marcar primero que todo el largo de la blusa. En este caso no lo voy a dejar centímetros para el dobladillo porque en la parte de abajo va a llevar un lazo. Y bueno, ya que tenemos esta parte marcada, aquí arriba voy a marcar la mitad del ancho de espalda y también voy a marcar 5.5, que es lo que dejamos para el ancho del escote en esta talla. Y aquí voy a bajar 1.5 para la caída de hombro y aquí ya tenemos el hombro. También voy a medir el escote, ustedes lo pueden hacer a su preferencia si lo quieren un poco más alto o un poco más amplio, como ustedes deseen. Voy a medir el talle y en ese frente voy a medir cuarta parte de contorno de cintura. Luego voy a buscar la mitad que hay entre la parte de arriba y el talle y en esa mitad voy a bajar un centímetro aquí y voy a hacer una marca. Entonces en ese frente voy a medir cuarta parte de contorno de busto. Les quiero aclarar que estas medidas se las tomé a la niña a la que le estoy haciendo la blusa y no se las tomé ajustadas, se las tomé un poco holgadas. Aquí subimos 1.5 y en la mitad de esta línea entramos 0.5 o medio centímetro y aquí ya tenemos lista la sisa. Hacemos la línea de costado abriendo un poco en la parte de abajo y aquí en el hombro vamos a eliminar un centímetro porque ese centímetro se lo vamos a agregar a la parte de atrás. Esto sería el traslado de hombros para que la blusa no se les vaya a ir hacia la parte de atrás y cortamos dejando un centímetro en la parte de arriba en el hombro y también dejamos aumento para costuras en todos los lados. Volvemos a doblar otro trozo de tela para que quede un poco más ancho porque recuerden que en el centro debemos dejarle espacio para la cremallera. Entonces esta sería la línea original del hombro es esta de aquí y ahí vamos a subir un centímetro que fue el que le quitamos a la parte delantera se lo agregamos a la parte de atrás. Aquí pasamos una línea y así la sisa de la parte de atrás de la blusa va a quedar un poco más alta. Bueno marcamos aquí donde empieza el escote y este va a ir un poco más arriba que el de la parte delantera porque el de la parte de atrás siempre va un poco más alto. Entonces ya ustedes miran de qué profundidad lo quieren, si quieren pueden utilizar la referencia de la medida que yo utilicé y aquí marcamos por dónde va a ir doblada la blusa para la cremallera en la parte de atrás. Lo demás queda igual, vamos a cortar dejando los mismos aumentos que dejamos en la parte delantera y aquí para cortar el hombro también vamos a dejar un centímetro para costuras. Abrimos la blusa en la parte de atrás y luego vamos a doblar otro trocito de tela para sacar la vista de la parte delantera. La vamos a cortar exactamente igual a la blusa, cortamos el escote, el hombro y luego esta parte de aquí la pueden hacer de unos 6 centímetros, 8 centímetros más o menos. Y también hacemos lo mismo con la parte de atrás de la blusa. Vamos también a sacar la vista. La idea es que la vista delantera quede del mismo tamaño que la vista posterior aquí en el hombro para que se encuentren. Bueno, la tela que voy a utilizar para las mangas es este tool que está bordado, es muy bonito. Yo no le voy a dejar la orilla para la manga porque realmente la tela no me alcanza para las dos mangas. Entonces voy a doblar la tela normal como cualquier otra tela. Voy a tomar la manga básica y la voy a abrir por aquí, pero sin terminar de abrir. Solamente voy a abrir aquí en la parte del centro y la voy a ubicar aquí en el doblez de la tela, pero voy a dejar espacio tanto en el centro como en la parte de abajo para que tenga suficiente tela para quedar abullonada. Voy a dejar aquí en la parte de abajo unos 5 centímetros más larga porque ya lleva un elástico, entonces debe recoger. Y voy a poner un alfiler y voy a elevar la parte de arriba. Aquí abrí 7 centímetros, pero si ustedes quieren la manga mucho más abullonada o más ancha, bueno, ya eso es a gusto de ustedes, como la quieran. Aquí en la parte de arriba van a dejarla un poco inclinada, así como les estoy mostrando, para que tenga espacio para quedar abullonada. Cortamos dejando aumento para costuras y voy a abrirla por aquí en la parte de abajo para que me queden las dos mangas. También vamos a cortar una tira, esta mide 1.50 de largo por 10 centímetros de ancho, que es para la parte de abajo de la blusa. Entonces al coser esta tira va a quedar de 4 centímetros de largo, entonces le voy a quitar 3 aquí a la blusa para dejar un centímetro para coser y de esa forma ya la blusa no nos va a quedar muy larga. Voy a coser en esta parte unos 10 centímetros en la parte de arriba, esta es la parte de atrás de la blusa y luego vamos a cerrar la blusa por los hombros con la parte delantera. También cierran la vista, le ponen entretela tanto a la parte de atrás como a la parte delantera y también la vamos a coser por los hombros. Van planchando todas las costuras de manera que queden abiertas y luego vamos a coser la vista alrededor del escote a un centímetro y hacemos piquetes para que esta parte pueda voltear. Pero antes de voltearla vamos a hacer una sobrecostura cosiendo la pestaña junto con la vista de esta forma y así la costura va a permitir que la vista pueda entrar fácilmente y no se salga. Vamos ahora a hacer el fruncido de la manga, ustedes pueden hacer un piquete para que marquen en ambos lados dónde van a empezar a fruncir y dónde van a terminar. La idea es que al fruncir la manga les quede del tamaño de la sisa. Le hice un dobladillo a la manga en la parte de abajo y luego vamos a coserla junto con la sisa a un centímetro. Eso lo hice en ambos lados y así nos va quedando la manga. Ahora voy a coser un elástico como a unos 6 centímetros de la orilla de la manga. Puse hilo elástico, lo puse en dos, o sea lo pasé dos veces para que me quede bien fijo y no se vaya a soltar. Luego vamos a pegar el cierre aquí en la parte de atrás. Voy a coser una cremallera normal, no es invisible así que es muy fácil de coser. Simplemente la voy a poner así encima. Pueden ponerle alfileres para que se les haga más fácil y pasan una costura así en ambos lados. Y aquí ya terminé de coser la cremallera. Ahora voy a coser el lazo que va en la parte de abajo. Este mide unos 50 de largo así que voy a cortar uno más largo que el otro, más o menos unos 20 centímetros más largo. Y vamos a empezar a coserlo. Aquí en la punta la van a doblar de esta forma y la van a cerrar. Pero antes de empezar a coserlo vamos a hacer un piquete en la parte donde ustedes quieren que vaya amarrado el lazo. Y luego vamos a empezar a medir. Como ya les había mencionado hay un lazo, una tira que está más larga que la otra. Entonces la más corta va hacia el lado que necesita menos medida y la más larga va hacia este lado que tiene que hacer el recorrido hasta el otro frente. Entonces voy a poner un alfiler aquí donde termina el cierre o la cremallera y vamos a medir hasta donde hicimos el piquete. Este piquete recuerden que lo habíamos hecho en uno de los costados del frente de la blusa. No vamos a coserlo hasta donde está el piquete sino un poco antes, como 1.5 más o menos antes del piquete para dejar un espacio ahí abierto para poder amarrar el lazo. Entonces de ese piquete que hicimos ahí en el lacito vamos a empezar a coser a un centímetro hasta el final. Lo van a coser de esta forma que les quede aquí un centímetro hacia adentro y luego terminan hasta el final. Aquí en la punta pueden hacer un corte de esta forma para que les quede más bonito y lo van a coser a un centímetro. Y van a hacer lo mismo con la otra tira. La van a medir desde aquí, desde donde está la cremallera hasta donde está el piquete. Pero como ya les dije no va a llegar hasta el propio piquete sino 1.5 antes, o sea centímetro y medio antes y de esa forma les va a quedar un espacio de 3 centímetros ahí para hacer el lazo. Hacen el piquete, voltean la tira hacia el otro lado para que la cosan por el revés y la van a coser hasta el final. También aquí en la punta le pueden hacer un corte en diagonal y cosen a un centímetro. Cuando hayan terminado de coser van a quitar aquí la esquina y en esta parte como habíamos cosido así de esta forma haciendo un ángulo vamos a cortar justo en esa esquina para que esta parte pueda voltear. La volteamos, la sacan, pueden ir y planchar para que vayan mirando cómo les va quedando y de esa forma también el acabado de la blusa queda más bonito. Y ahora sí vamos a empezar a coser a un centímetro hasta llegar a esa parte donde tenemos esa pestaña que salió ahí en el lazo y hacemos lo mismo también del otro lado. Lo cosen a un centímetro alrededor, de esta forma queda, ya le pasé la filetadora en la orilla y miren que aquí queda en la parte delantera el espacio para hacer el lazo, ahí queda un pequeño agujero, este mide tres centímetros y aquí fácilmente pueden anudar la parte de abajo de la blusa, le hacen un lacito y eso sería todo. Como les había dicho es una blusa muy fácil, les serviría mucho a las que están empezando que de pronto no tienen mucha experiencia, así que espero que me hayan podido entender y que no olviden darle like a este vídeo y suscribirse a mi canal.